... Bueno mis queridos, amigos, tengo el placer, el inmenso placer de presentarles a uno de los más destacados músicos de nuestro medio que a nivel internacional ha sabido decir presente por Colombia Se trata de Pedro Vicentini, más conocido como Pete Vicentini Bienvenido a Pete, no a Pete Rodríguez, no, Pete Vicentini Gracias Pedro Juan, Pito Cayo, buenas noches Qué compasito que estén todos aquí, muy felices de que esta tónica musical nos agrupe nos agrupe en un solo propósito hablar sobre lo que más nos gusta o sea, la salsa, la música antillana toda la música que nos impregna el oxígeno que respiramos aquí alrededor del Mar Caribe y todos los camarones que nos comemos y los pescados y todas esas cosas que tienen que ver con el Mar Caribe que nos identifican en un estilo una forma de interpretar, una forma de asimilar este tipo de música Bueno, en pocas palabras Bueno, quiero añadir un granito de arena a todo lo que ha dicho Pedro Juan en torno a los comienzos de la salsa en nuestra ciudad y en nuestro país Tuve la fortuna, en membro así de expresar mis primeras inquietudes a nivel orquestal en este género porque nosotros desde que comenzamos en la música alrededor, profesionalmente, alrededor del año 1966 eso no es cualquier cosita, hace poco tiempo nosotros hicimos grupos tocando salsa combinada con música tropical siempre nos identificamos con esos dos géneros música costeña y salsa antillana tratamos de ponerle un sello personal siempre a base de unos arreglos encaminados a sonar característicamente o sea, tomábamos copiados algunos sonidos y los adaptábamos a nuestro estilo hicimos un grupo inicialmente, se llamó lo supersónico con una dotación rara dos violines y dos saxofones rarísima y tocábamos música tropical con eso hicimos muchos bailes con eso después formamos un grupito con un formato parecido al de los blancos de Venezuela con una trompeta y un saxo alto y todo el resto de piano, bajo y ritmo y tocábamos música de sonora tocábamos música de Richie Ray música de P. Rodríguez música de Palmieri música de la sonora matancera aparte de que de los blancos también tocábamos algunos temas porque sonaba similar pero de ahí partió a raíz de una propuesta que nos hizo la empresa Codisco de Medellín de hacer un grupo un poco más grande y más comercial entonces de ahí nació el Afrocombo de P. Vicentini grupo que ha sido nuestro grupo insignia durante muchos años eso sucedió en el año 1971 precisamente el 19 de abril de ese año firmamos el contrato de exclusividad con la empresa Codisco para robar con el sello famoso de Codisco el Afrocombo pues hicimos dos long plays con la empresa Codisco y después hicimos un long play con el sello Sonolux con el sello caliente de Sonolux hicimos tres en esa época en el sello caliente el tercer año que fue el primero se grabó en el año 71 el segundo en el año 72 el tercero en el año 74 porque en 73 no pudimos grabar porque teníamos un litigio con Codisco con el retiro del sello en ese año 74 grabamos con el sello caliente de Sonolux en el cual nuestro compañero aquí presente Charlie Pla intervino como bongocero de la orquesta y esa fue nuestra primera fase en grabaciones dejamos de grabar un tiempo porque estuvimos haciendo unos experimentos en el año 76 con un grupo que se llamó El Clan Antillano hicimos una serie de giras por Centroamérica y otras partes del mundo y después volvimos a conformar la orquesta entonces hicimos un nuevo disco con el Afrocombo en el año 79 en el año 79 en el año 79 hicimos una grabación con Estercita Forero con el grupo que se llamaba en ese entonces Luis Vicentini y sus Estrellas le puse así porque no quería identificarlo como Afrocombo porque era un trabajo especial el disco de colección Érase una vez en la Arenosa eso se grabó dos veces ese disco tiene una historia curiosa porque se grabó dos veces ¿se grabó dónde? el que tú citaste el Capitán William Molina en el estudio Sonofiesta se grabó completamente con carátula y todo y cuando el disco salió salió malo o sea, no salió al mercado salió malo, mal grabado había una falla de grabación terrible ahí entonces hubo que volverlo a grabar se grabó esta vez en Tropical el disco es Tropical se hizo por segunda vez y hubo unos cambiecitos en cuanto a algunos músicos algunos cantantes primero había un Heber Castañeda de Cartagena que iba a grabar y apareció el título ahí y grabó fue Walter Gutiérrez de aquí de Barranquilla grabó unos temas después hicimos con cuando apareció el señor Félix Butrón de discolombia el viejo Félix Butrón Arbeláez grabamos un disco en los estudios Sonoluz de Medellín con el Afrocombo me llegó unos nuevos cantantes se olvidaba mencionar que en la primera fase nuestro cantante líder era el difunto Jackie Carazo grabamos el éxito que fue el primer disco que nosotros grabamos el año 71 se intituló El Huevo que fue un éxito de salsa que hasta el sol de hoy se mantiene como un clásico y todos los coleccionistas pues lo tienen los verdaderos coleccionistas retomando la historia al año promedio del año 79, 80 nosotros grabamos un Los Play en Medellín como les decía con otro cantante Adalberto Escobar y invitamos a Freddy Cruz que ustedes lo conocen el gordo de la salsa lo invitamos como cantante para que reforzara la nómina se hizo un buen trabajo posteriormente Felito el Félix Butrón que le despodaron Felito porque hizo el sello disquero inauguró el estudio de grabación en el barrio Paraíso y nosotros tuvimos también la fortuna de prácticamente inaugurarlo con una producción conjunta con varios grupos nosotros incluimos dos temas entre los cuales un tema folclórico que yo di mi autoridad que se llamó El Apagón se grabó ahí y fue un éxito rotundo a nivel de música costeña ese tema se grabó en el año 79 y se publicó en el año 80 posteriormente me autorizaron a hacer un long play que se intituló El Enjabonado donde hicimos ya un trabajo completo e incluimos El Apagón en ese long play que había salido en un variador lo incluimos en el long play de El Enjabonado eso dio mucho de que hablar en nuestro medio y esas fueron las últimas grabaciones que se hicieron como tal con el Afrocombo cuando hicimos un experimento en el año 84 hicimos un experimento con el Afrocombo un sencillo que hicimos en los estudios de Unison que quedaban ahí en la 68 grabamos dos temas de corte folclórico del compositor Juan Carlos Rueda que en ese entonces estaba colaborándonos como representante y coreógrafo del grupo esos discos se le negociaron a la casa disquera Fuentes saludo para don Isaac Villanueva me encariño los saludos esos discos hubo un tema que se llamó la vecina rumbera que sonó mucho en el interior de la república pero ese fue un experimento que se hizo a corto plazo pues no se siguió trabajando en esa forma habíamos reducido el formato del grupo posteriormente hicimos un grupo hicimos un experimento que viene siendo como una continuación del afrocombo pero le cambiamos el nombre le pusimos orquesta Guanabacoa nosotros con el afrocombo logramos conseguir tres congos de oro en el festival de orquesta en el año 72 73 y 74 consecutivamente siendo en el 72 el primer lugar recuerdan la historia del festival de orquesta fue la primera vez que un grupo de Barranquilla se ganaba el primer lugar en un combo de oro y hubo pañuelos blancos por primera vez nos queda el honor pues de haber tenido esa respuesta del público y del jurado retomando acá la historia más reciente Guanabacoa se presentó en el 89 en el festival de orquesta y también obtuvo un combo de oro o sea que sumó cuatro en mi haber y estuvimos trabajando hicimos un longplay con Guanabacoa en el año 90 salió al mercado ese disco eso fue una producción enteramente mía la primera vez que yo me atreví a hacer una producción de disco por mi cuenta y hemos seguido en eso posteriormente la orquesta la cerramos por asuntos comerciales porque se nos encarecía la nómina y había un decrecimiento en cuanto a la parte contractual que la gente no nos quería pagar lo que realmente valía la orquesta entonces antes de que fuera a suceder algo malo pues nosotros decidimos cerrarla y nos dedicamos a trabajar como solista y con grupos muy pequeños y de vez en cuando lo acompañamos a otras agrupaciones hemos acompañado a Nelson Enrique de Venezuela durante varios años en sus giras y seguimos en eso hemos trabajado y de vez en cuando de que nos quedamos en el momento